¿Tienen el álbum Panini? Así respondió el senador Ricardo Monreal, luego de que el presidente López Obrador lo acusó de avalar la falsedad y la politiquería del conservadurismo al abstenerse en la votación que da a la Sedena el control de la Guardia Nacional. Vamos a prepararnos para disfrutar el fútbol pronto. Amor y paz. No vamos a confrontarnos con nadie. Estamos muy tranquilos y Dios sabe, Dios sabe el lugar donde debemos de estar. No hay odio, no hay rencores, no hay nada, hay solo amistad, reconocimiento, respeto y ahora con mis nietos vamos a coleccionar estampitas para ver el fútbol en casa ahora que llega el Mundial. Alguna gente pensará que es insustancial, no, es una diversión. Hay que ocupar la mente también para asuntos más agradables. Bueno, ya saben que por mi origen soy puma en el fútbol mexicano, atlantista, también de Guadalajara, atlista, de todo, a todo lo respeto. Hay que ser tolerantes con todos. Y por supuesto el Cruz Azul, también el Cruz Azul es un buen equipo. Saludos y vamos a intercambiar los viernes estampitas, ¿de acuerdo? A las 10 de la mañana, después de la clase de la UNAM, puerta 4. Ahora hay que trabajar.